Quiero dormir el sueño de las manzanas alejarme del tumulto de los cementerios Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar No quiero que me repita que los muertos no pierden sangre que la boca podrida sigue pidiendo el agua No quiero enterarme de los martirios que da la hierba ni de la luna con boca de serpiente que trabaja antes del amanecer Quiero dormir un rato Un minuto, un siglo Pero que todos sepan que hay que no he muerto que hay un establo de oro en mi labio Que soy el pequeño amigo del viento este Que soy la sombra inmensa de mis lágrimas Que soy la sombra inmensa de mis lágrimas Cúbreme por la aurora con un velo porque me arrojará puñado de hormiga Moja con agua dura que quería cortarse el corazón En alta mar En alta mar Quiero dormir un rato Un minuto, un siglo Pero que todos sepan Ay, que lo he muerto